Música Bueno señores, día 2, bueno día 1 perdón, ya me había emocionado Ábrete negro Muy bien, matamos al gorrito sensual Seguimos con la serie, dice ve a tu departamento Muy bien, muere Oh si, se la creyó Dice Dave, ya sé que no estás aquí Eh, tu palabra de no sé qué Se fue porque que no sé qué Creo que es la última nota suicida de alguien Eh, preparad book, magasena, no sé qué es esto Mmm, no hay nada, qué es esto, qué es esto Otro canife, les encantan los canifes O sea, es que es tan obvio que vas a tener canifes en tu casa O sea, para que no sepan, un canife es una... un cuchillo Muy bien Tenía bastantes cosas, tipo cigarros Sunglasses, oh si Oh si, oh si, genial Ya, güey, ya nos vamos poniendo Mira, oh si, mira que chingón, ya tiramos estos Mmm... Shotglass, coins, vamos a tirar las coins, nos sirven Eh, al... 5 milímetros Estoy agarrando unas cosas que no sé qué son Mmm... Tengo, ah mira aquí Tengo painkillers Tomates, carreco Aquí está mi barreta por si no saben que se está llenando Debo dormir, debo dormir Pero todavía no, hagamos una misión primero Mmm... Ábrete, gordo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Qué hay aquí? Ya me imaginé que el bot se me iba a echar porque se te echan encima los culones Doble, puto, muere Un maletín Eh, alguien estaba haciendo sus... Sus cosas Mmm... No, no me sirve nada A ver qué hay aquí Municiones Y dinero Nos largamos, señores Nos largamos Corre, corre, mejeta Corre Revisé para acá Una cocina Bueno, vamos a robar toda la cocina Eh, soda y agua No hay nada No hay nada Oh sí, sopa Sopa Me encanta la sopa Salgámonos Mmm... Güey, la crowbar es una madre, güey Es una madre Qué pinche viejeto Llegale, viejeto Llegale Slugger, güey Kill 30 zombies con... Con esta madre Muere, puto Oh, qué es esto Me parece que fue a cereal Dinero Vamos a verlo Butter Oh, un libro Cookies Cookies and cream, güey Cookies and cream Dios mío Mmm... Bandages, pine pills Un libro, güey Un libro Los libros te dan... Te dan cosetas Tengo bastante comida Como para tirar arriba de mi casa Mmm... Aún la nota Dice... Querida mamá Me fui a la chingada Porque te amo Julia Ok Ya sabes Cuando amas algo Déjalo ir Ah, no hay nada Tirado Vale, verga la vida ¡Órale puto ¡Para la puta! ¡Tututututututu! ¡Aje viva! ¡Chingon, nengos! Ya, vale Nada más queda uno Así que para qué gastar balas Mmm... Carra Municiones de escopeta Una manzana Otro pinche canife Dios mío Este wey me está viendo feo Dios mío, no me lo esperaba No me lo esperaba, muere, muere Broken board Otros lentes, cargo paz Un lebro Tishirred, no sé No sé, no me conviene nada ¿Por qué alguien tiró tantas cosas con estrellita? Cayeron zombies atrás, wey Dios mío, wey Dios mío, wey, háganse para atrás, wey Ándale, majeta ¿Y este guasón qué? ¡Ábrete! Una invasión Oh sí, qué bonita gorda Pero me van a decir vaquera Me van a decir vaquera, perras Putos Que dijeron que me iban a agarrar con todo el Eh, wey, wey, no, wey Con brutalidad, con brutalidad Muere Basura Broken pipe Dinero Y aquí La tienda de stand, wey Una naranja Mmm, cash Con el corn Mmm, bottle cup Tomatoes Mmm Se van a morir de envidia con Se van a morir de envidia con mi Con mi inglés Cabrón Tauron Oh sí, de esto estaba hablando Romar caja registradora Eh, ya me siento todo hiteados Mío, unos gogles Mmm, coins Ay, para cargar las coins no sirve Jeff, Jerry Oh, más dinero Huevo Oh Dios mío, ¿qué es esto? Dice Kelly Stallone Oh my god, ayúdame Estoy atrapada aquí porque no tengo mis lentes Ok Ok, Kelly Con el corn Canet corn La chica perdió sus lentes, wey Hay que buscar los lentes de esta monita No están tirados por aquí Soy level 5 Lo cual es sensual Vamos a ponernos más Mmm, Dios mío, estoy Debo dormir, wey Eh, vamos a ponernos Blunt Blades Eh Mucha pistola 20, 20 Y 18 ¿Qué me voy a poner? Para pegar más 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 fuerza Para pegar más duro Debo ir a la casa, wey Debo ir a dormir No están tirados por aquí Por algún lado Móbrete, negro Economista Agarra mil pesos Ok Ya tenemos un logro Para desbloquear mil pesos Tengo que agarrar Madreta, pinche zombie Viejo viejito No tenía ni ropa El wey Vamos a la barca Eh Mmm Army fence, wey Debo ir a mimir Debo ir a mimir Me estoy muriendo Ábrete Oh my god We lo maté de un tiro Ábrete vieja Muy grosa Muere 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 Mmm Corre Corre Mejeta Juggernaut Kill Mil infectados Con Muy bien, vato Me voy a dormir Unas, ¿qué? Me voy a dormir 6 horas Y no me hagas nada, cositas Ok Creo que ya es de noche Por dormir 6 horas Todo por hacerte caso Vamos a Vamos a comer, wey Tengo hambre Eh Nos, puto Había Aple Canet Bones Canet Korn Muy bien Eh, no tengo val Tengo balas, tengo todo Pero realmente no Vamos a tirar estas madres Porque no sirven Mmm Por lo que tengo entendido ¿Qué pasa, chico? Por lo que tengo entendido Oh my god Ya se hizo de noche Coño Muerte ¿De qué sirve la barricada Si siguen metiendo zombies? Uy, 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 uy No, no, corra, corra Me asusté, wey Vamos a buscar los lentes De esa vieja Mmm Que lipglasses Low stamina What the fuck Al parecer Corrí bastante Y según yo Si se hace de noche Te llegan más zombies Así que Como en todo juego normal Vamos a seguir avanzando Mmm Espera No están tirados Los lentes por aquí Hay que buscar los lentes De esa vieja ¿Dónde estarán los lentes? Mmm Vamos a ver ¿Qué hay para acá? Mmm Safe house Aquí bien Pude venir a dormir, wey Cookies, berfa, dinero Oh, una shotgun Creo que era una shotgun Aquí está la shotgun Mmm No, aquí es para mimir Muy bien Aquí y aquí Shotgunamos Muy bien Aquí puedo guardar cosas Mmm Dice estoraje Si he hecho Ah, si he hecho Cualquier cosa ahí Pues vamos a guardar comida Mmm Vamos a guardar comida Porque sé que voy a En algún momento Ocupar comida Vamos a Mucha comida Vamos a poner Muy bien Creo que solamente Puedo guardar comida Por el momento Mmm Vamos a A sacar A un A huevo Vamos a dejar la taurón A ver Mmm Tengo muchas balas De Coshels No sé ni qué No sé ni qué pedo Ok Exit Recargamos Qué rico Dos tiros Muy bien Oh, sí Sí, sí Rifa, güey Me recuerda Me recuerda La quash Tac Tac Ábrete, negro Ábrete Recargamos No me gusta, güey Ábrete No me gusta Estar recargando Creo que no es muy buena El arma Entonces Ni modo Brutalidad Es eso O mi habilidad Es mala, güey Con las escopetas Lo cual es cierto Porque solamente Me estoy subiendo pistolini Ah, pues ni modo Con la pistolini Luego subiré otra cosa Tank top black Que pues, que pues Pinche gordo Si pantalones El cabrón A ver Mmm Que agarré Nueva pistola Bueno, esa la tengo hace rato Oh my god Me veo bien sensual Pero no No me gusta Me gusta más este Vamos a ver Que más encontramos Eh, Chaness Repair ¿Qué hay aquí? No hay nada Subamos para arriba Mmm Roll tape Antiguo reloj Puras mamadas Clauhammer, güey Dama G12 ¿Cuánto raja almeo? Crowbar Raja 15 No, me gusta más ¿Qué es esto tú? Mmm Ya acepté otra misión Pero vamos a hacer La misión De la vieja Que le faltan los lentes Mmm ¿Dónde están los lentes De esa pinche vieja? Qué raro Que no lo hay, eh ¿Para qué te levantas? Ya estabas muerto, cabrón Un base Un bate de baseball Güey Vamos a examinarlo Mmm Raja 10 No, olvídalo Mi crowbar es mejor Es mucho mejor Muere Muere muy bien Home I hope Ah, estoy buscando Alguien llamado Matthew, güey Framed Private Ya, ya busqué aquí Metal Shetting No sé Muy bien Base Broken Peep Estas cositas Podrían servir Para craftear algo Se rompió Jalo, abrí A huevo Eh, cricket Bad Baja No Son basura, güey Cargo Eh, welding mask Mmm Otra pistola Tanktop black Porque guardan puras mamadas Broken board La tepintura Oh, coño ¿Sabe lo que no hice? Cambiarme el arma Muere, muere Ahí está Ya revisé Sweet sneaker Mmm No sé ¿Qué hacen? Eh, una gorra No quiero una gorra Ya no voy a hacer swag Si me agarro una gorra Eh, ¿cómo estamos? Pine pills Porque me dieron unos putazos ¿Me dieron unos putazos? Vamos a agarrar esta Porque a la verga ¡Ábranse negros! Hasta logro Saqué ahí todo el pedo No hay nada No hay nada Mmm Welding mask Welding mask No hay nada Chicas, estoy grabando A ver esta Ay, amá Tú No hay nada Fue una pérdida de tiempo Subir Bueno, vení para acá Mmm No se van a levantar, ¿verdad? Ni se les ocurra levantarse Vamos a buscar a la vieja de esta Al Matthew Güey, ¿cómo fallo balas? Dios mío ¡A buken! D, D Deberías abrirte, cabrón Tengo 250 balas De esta pinche pistolita, güey ¿Cómo me caben tantas pinches balas? Ábrete Tengo pa' todos, negros Soy bien pinche cholo Les tiro GTA To, 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 to Solo que aquí matamos zombies Pinche gordo Tate quieto ¿Cómo hay gente? Muy bien Ey, ey, ey ¡Ábrete! D, D, D Deberías abrirte Güey, hay bastantes zombies, güey Le voy a enseñar De lo que estoy hecho con mi crowbar Libreto No sé qué es esto Creo que era dinero Maté a un indigente Ábranse, cabronas Juggernaut Mataron un chingo de gente A putazos Güey, abranse ¡Ahí, güey, güey, güey! ¡Abranse! D, D, D Deberían abrirse, cabrón Me están matando Puto suerte No sé qué es esto Luego lo examino Ok Lo rompí Coño Ok, el final está arriba Se rompió No está, güey Vine buscando a Matthew No está Sea quien sea Matthew Sweet Jacket Black Me voy a ver Swag A ver ¡A huevos! Soy un swaguero Brown Choice No, me gustan más los Black Choice Me lo meto Swag ¿Qué me importa, mí? Son glases Un libro No me sirve No me sirve No me sirve Hospital To hell They can Wake up Ok Ok, cabrón Ahora tengo que Ya tengo una misión Tengo que ir a buscar a Matthew Que está en el hospital Así es que vamos a ponernos más Más precisión Porque a la verga No tengo nada de precisión Vamos a ponernos Treinta de putazo Vamos a ponernos Pistolini 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 Cinco de pistolini No, ponernos más Fin de survival No Vamos a ponernos Primeros auxilios Treinta y cinco Y veinticuatro de esto Muy bien No revisé closet Ah, no es un closet Son las putas de mi marido Que puras viejas Ade, ábrete Ade, ábrete Pinche vieja ¿Qué hacen estos zombies aquí? ¿Qué hacen estos zombies aquí en mi casa? Bueno, vamos a Dice Ve al hospital No, no quiero al hospital Quiero ayudar al Heavy man Dice Un broken pipe Y un wiper Un wiper heig ¿Dónde puedo conseguir esas cosas? En el estoraje Según yo Broken pipe Según yo estaba ayudando A la vieja de los lentes A una pinche Emboscada Tengo el swag de mi lado No puedo perder Ábranse, ábranse Que guay Que machinmiceo Muy bien Muy bien Agarramos esto Y esto Y esto Y todo A la vez Te amo Agarró todo Corre Corre Mejeto Aquí para el otro lado Ya me agarró la curiosidad Putos juegos de rol Ya está Y esta gordis ¿Qué? Llegale gordis Llegale gordis Se va a levantar Se va a levantar No Quede aquí Dice Tiffany Te amo Pero no puedo creer Que no sé qué cosa Ah No puedo mantener No sé qué Dice Que Que debo encontrar algo No a la verga No me voy a poder a No me voy a poner a buscar A buscar mamadas Muy bien Comamos Porque a la verga No ocupo Jeff Curry Pasta ahora ¿Cómo tengo comida, güey? Se nota que en algún momento No voy a tener Si te dan Si en un juego de zombie Tienen mucha comida Es porque ¿Y este qué? ¿A quién le pega? Está tirando putas Hasta el aire ¿Dónde? Oh, se me va la escopeta Algún día aprenderé A usar balas de escopeta No se preocupen Ábrete, bozo Tengo una puntería De la verga Muere ¿Qué hay aquí? Güey, no encuentro No encuentro lo que es Los lentes de la vieja Los encontré, güey Kelly Tengo tus lentes Ah, incluso Incluso viene conmigo, güey Qué chingona Vamos a darle un arma No, no, no ¿Cómo le daba un arma? Con la G, según yo Es que, a ver Vamos a pegarnos a ella ¿Qué arma le puedo dar? ¿Tengo pistolini? Sí, sí Le vamos a dar la escopeta Vamos a dar la escopeta Con la Con la G Espérame, güey No, 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 no Tranquila, a ver Parece que le di Mi escopeta Tengo que tener En la mano, güey Ten, cabrona Ahora sí Le voy a poner Mi pistolini Con extended mash A huevo Voy a tirar esta Porque no sirve Y este Porque no mames Venga, CMJ Qué chingón, güey Ya somos dos, güey Ya somos dos Eh, creo que ¿A dónde la llevo a llevar? Mmm J Vamos a hacer la misión De heavy man Y luego vamos al hospital Y hasta aquí Vamos a dejarla, señores Espero que les haya gustado Este gameplay mugroso Y Y con esta vieja ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas tú, güey? ¿Kelly? No sé cómo se llama Yo y esta vieja Que es más grande que yo Esta negra Vamos a ir a matar zombies afuera Así es que Espero que les haya gustado, señores Quince Y nos vemos al siguiente Chaito